buenos días a todos amigos bienvenidos al encuentro con maría reina de la paz estamos en esta semana haciendo la novena a san juan pablo segundo hoy en ese tercer día vamos a orar por los hijos como un don precioso del matrimonio nos vamos a bendecir en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén oramos el acto de constricción jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu inmensa misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas de todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo nació en santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oramos entonces hoy martes los misterios dolorosos sin antes orar la oración de juan pablo segundo por las familias para que juan pablo segundo nos patrocine sea nuestro guardián de nuestras familias de la paz de la unión de la salud de la prosperidad oramos la oración de juan pablo segundo por las familias o dios de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra padre que eres amor y vida haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu hijo jesucristo mujer de nacido de mujer y del espíritu santo fuente de caridad de vida en un verdadero santuario de la vida y del amor haz que tu gracia guíe nuestros pensamientos las obras de los esposos hacia los bien de sus familias e hijos haz que los jóvenes generaciones nuevas se encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y el crecimiento del amor y la verdad haz que por favor el amor sea el sacramento importante que celebremos en el matrimonio que se demuestre frente a cualquier debilidad crisis la fuerza que sólo tú sólo tú nos puedes dar a mí san juan pablo segundo ruega por nosotros a mí oramos el primer misterio la oración en el huerto padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libranos de mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen jesús perdona nuestras culpas libranos del juego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén maría reina de la paz ruega por nosotros oramos el segundo misterio doloroso la flagelación en este misterio ofrecemos nuestra oración por los hijos en este día de la novena de san juan pablo segundo nos recuerda que los hijos son un don precioso del matrimonio oremos por cada uno de ellos por sus proyectos su vida sus sueños por los que están pronto a nacer por los que han partido a la resurrección de nuestro señor oremos por todas las familias los matrimonios que han perdido a sus hijitos los que esperan y los que por alguna ocasión han decidido porque eso pasa hermanos que entre los dos deciden no continuar la vida de su hijo o acudir el aborto oremos por esas decisiones por los que han partido a la resurrección a causar una enfermedad un accidente esos dolores tan eternos que se quedan ahí en el corazón que el señor nos libere ese dolor y que puedan partir a la alegría al amor y oremos por los que están luchando por sus sueños padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de nuestra muerte amén Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh mi buen Jesús perdona nuestras culpas líbranos del juego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén María reina de la paz ruega por nosotros oramos el tercer misterio la coronación de espinas ofrecemos este misterio por los esposos los matrimonios que reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad de su amor que son los hijos signos visibles del amor de Dios por eso oremos por los padres para que sean responsables en la crianza amorosos que conduzcan a estos seres humanos nuevos a una vida en Dios que sientan que son capaces de vivir de luchar por sus sueños oremos por todos los chicos y chicas que se sienten solos en este mundo tan tan difícil de ahora en estas cotidianidades en esta forma de vivir tan acelerada tan tecnológica tan distante oremos por los jóvenes y los niños para que el Señor los ilumine y encuentren en Dios la fortaleza para vivir sus tiempos que son diferentes a nuestros tiempos de infancia entonces oremos por las infancias que el Señor guarde de todo mal a todos los niños y jóvenes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y librarnos de mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, libranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros. El cuarto misterio de Jesús con la cruz acuesta. Te alabamos y te bendecimos, oh Jesús, que por tu santa cruz remidiste al mundo. Y en este misterio vamos a orar en honor a Juan Pablo II para que interceda por la paz. La paz en nuestros corazones, en nuestras familias y en el mundo entero. Oremos por esas madres, esas familias que tienen a sus hijos en la guerra, como soldados o como el otro bando. Oremos por todos ellos, oremos por los jóvenes y los niños que viven su infancia y su adolescencia en medio de la guerra. Oremos por los esposos que cuidan de su familia en medio de la guerra, en medio de la escasez, del desempleo, del miedo, de la ansiedad. Oremos por todas las personas que están en medio de una guerra. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del juego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros. Oramos el quinto misterio, que es la crucifixión. Te adoramos y te bendecimos, oh Jesús, que por tu Santa Cruz remediste al mundo. Y pensando en Jesús crucificado, vamos a dejar nuestras intenciones en sus manos, abrazando a nuestra Santa Madre y pidiendo a San Juan Pablo II que desde la ventana del cielo nos done su bendición. Donde te vemos junto a María y donde están todos nuestros seres queridos. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos proteja, nos guarde, nos dé fuerza, ánimo. Oh Jesús, esperamos en ti y creemos en ti. Amén. Oramos por nuestras intenciones personales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestras culpas. Líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la alma necesitada de tu misericordia. Amén. María, reina de la paz, ruega por nosotros, oramos por la iglesia, porque hoy celebramos una santa maravillosa, Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la iglesia, quien es fundadora de los Carmelita Descalzos. Oremos por esa comunidad hoy, oremos por los padres, por todos los sacerdotes, en especial por el Padre Francisco, por el Papa, su salud y por todos los que hacemos esta novena para que el Señor nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos el salve, hoy agradeciendo a María por presentarnos la vida de Juan Pablo II. Él en vida, como Papa, luchó por la familia. Entonces vamos a darle gracias y también por Santa Teresa de Jesús, quien fue la primera doctora de la iglesia. Y por todos los santos de devoción, San Judas, pues todos esos santicos que amamos y que tenemos en nuestro lugar, ¿cierto? Gracias, Madre, por ser el pilar de la iglesia. Por ser nuestra madre, porque nos bendices con amor. Amén. Oramos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos despedimos de Juan Pablo II, orando este pedacito de la oración por la familia. San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un feliz día. Y bueno, oremos todos los días a las doce y media hora, hora España, serían cuatro de la mañana, hora México, creo, por la familia en esta novena tan hermosa de San Juan Pablo II, nuestro patrón del movimiento. Bueno, que tengan un buen día y muchas gracias por esos mensajes y oraciones. Hasta luego. Chao.